Mejor, mucho mejor. Rako ha empezado ayer con el grupo y bueno, hoy esperamos que va a estar mejor. Y el resto tiene un esguince Alex desde el martes, está un poco hinchado pero no parece algo grave. Y unas molestias de Rouget en el entreno hace dos días, me parece, bueno, eso lo va a pasar, tiene que aguantar porque el problema que tiene con la rodilla y con la lesión de la rodilla le va a parecer a veces en un entreno y tal, en un gesto, pero bien, está, bueno, espero que vamos a estar todos el domingo. Se hace complicado tener equipo centrado en... Bueno, no, vamos a ser sinceros, que sí que es complicado. Hasta que toda la semana no hemos hablado nada del Cubán y quiero que enfocamos mucho el domingo por el partido del domingo porque es un partido importantísimo para nosotros, después de dos derrotas y bueno, estamos bien todavía después de dos derrotas pero podríamos estar mejor y es importante por dos cosas, uno de ganar, que es lo más importante y segundo, seguro que por las buenas sensaciones en el último partido de la final, que tienes una victoria, jugando bien y ganar. Entonces, hemos dicho entre nosotros con los jugadores que nada, vamos a dejar al lado del tema del Cubán, vamos a enfocarnos en el partido del domingo y porque, bueno, tenemos que recuperar nuestras sensaciones, nuestro juego, nuestra actitud, todo, todo lo que tenemos nosotros para competir y ganar los partidos. ¿El revuelo este que se ha montado como de Moerman también nos ha afectado en algo estos dos días o...? Bueno, no, se acabó ayer, se acabó ayer con las declaraciones del capitán y nada, seguimos el trabajo y nada, bueno, no hace falta decir que los días esos que tenemos por el partido del domingo y luego la semana que viene es lo más importante del año, entonces hemos intentado todo, todos que enfocamos en el trabajo y en el reto que tenemos adelante. El partido difícil es de Murcia, sobre todo después de la derrota de ellos ante Obradorio, ¿no? Es verdad, es verdad que están... Es un equipo, si miramos un poco sus resultados este año, que siempre reacciona muy bien y muy fuerte después de una derrota. Parece, por los resultados, por la imagen, por lo que hemos visto, contra los equipos, entre comillas, grandes, ellos tengan una extra motivación, es decir, están demostrando la mejor cara que tienen como equipo. Es un equipo muy fuerte, están defendiendo muy, muy bien, muy agresivos contra el balón, usan unas zonas en todo el campo y una presión en todo el campo, luego zonas y tal, cambian con su defensa un poco la dinámica de un partido. Y adelante son un equipo muy peligroso, porque tienen la amenaza de tres, tienen el intento inicial, normalmente salen los cuatro, tiran más de tres que de dos. Entonces es mucho espacio, tenemos que defender muy, muy bien de uno contra uno, apuntar todos los tiros, anticipar todos los tiros, y luego tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy grande de repuesto ofensivo, porque hay muchos espacios y ellos cuando están los cuatro abiertos es difícil controlar el rebote porque está todo con velocidad, todo con espacio y ahí tenemos que estar concentrados 40 minutos. Digo, es un equipo que lo normal va a reaccionar, hemos visto con las declaraciones de los jugadores, muy normal lo hemos visto con los resultados, y esperamos un partido seguro muy, muy duro y es una buena prueba para nosotros, después de dos derrotas y después de una, un poco hemos perdido la chispa, en los dos últimos partidos de la Liga, y todo lo que se ha coincidido esas dos semanas, jugando las semifinales, lesiones, no podíamos entrenar con todos, y esta semana hemos recuperado un poco las sensaciones de trabajar bien como queremos y estar mejor preparados por el partido de domingo. ¿Viene bien jugar este partido antes de la final? Para olvidarse un poco de la final. Sí, por supuesto, es el último partido de la final, tenemos días para entrenar, y por supuesto, es seguro que es bueno jugar un partido fuera de casa que en casa. Digo, del tema psicológico, del tema de mentalidad, que tienes un partido muy complicado, tienes un partido que tienes que ganar, y por supuesto nos viene bien, nos viene muy bien. Con todo lo que está pasando en el entorno, aunque está en el tema tan jao, ¿te ha costado más el reconducir la atención de los jugadores? ¿Estaba dispersa o...? No, no, porque estamos trabajando todo el año bien, con la mentalidad, con la cabeza puesta, y con un objetivo, hacer lo máximo posible en las dos competiciones. Y veo el equipo centrado, el equipo que, bueno, no ha cambiado nada, quiero decir. A nivel de tácticos, dices que no habéis hecho, no habéis gustado el poco, igual todavía no solo a segundo a los jugadores, quizás ya has ido metiendo alguna cosita que puedas luego utilizar posteriormente. Sí, 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 que hemos hecho unas cosas que podemos utilizar en dos partidos. No es que hemos hecho cosas solo para Cubán, por ejemplo, no, que nos va a servir el domingo también. Dentro de nuestra filosofía más indefensa, que nos va a servir por la semana que viene también. Pero lo primero es el partido el domingo. Digo, lo que hemos trabajado toda la semana es para el partido el domingo, y algunas cosas que hemos trabajado nos van a servir, nos vamos a utilizar por el partido de... por la final. ¿Esperas un Murcia como un Manresa con la grada? Bueno, un poco más desahogados, pero tampoco tantas obras, ¿no? Que tienen tanta mentalidad, tembanta agresividad, tembanta... De ellos, claro, claro, primero porque han perdido como han perdido contra Valladolid. Y el normal, jugando en casa, porque es un partido que tienes que salir muy fuerte, y bueno, es muy normal, muy normal, y tienen jugadores con experiencia, como Berni, quiero decir, que en vestuario voy a decir, chicos, bueno, ya está. Hemos hecho muy mal, y ahora jugamos en casa, y contra un equipo como Bilbao, y es la mejor oportunidad, ¿no? Después de una derrota así en Valladolid, y no salir fuertes, y a la tope, defender a la tope, y en su juego. Y por eso digo, estamos esperando la mejor versión de Murcia. Y por eso tenemos que estar muy bien preparados, porque ellos tienen unas rachas en su juego, suman mucho, en contraataque, en transición, en un juego libre, es decir, pero muy efectivo. No es solo cómo vamos a defender el 5x5. Lo más importante es tener un buen equilibrio en el transición, porque ellos con un pase pueden tirar y pueden meter, eso no sabemos, mete o no. Pero su juego es su juego. Y en un juego hay que coger mucha confianza, lo aprovechan muy bien, y además, como he dicho, imagínate una transición, que un pase, un tiro de 3, de lejos, y luego hasta que tienes que encontrar tu hombre para boxear, para tener buena posición a rebote, ahí la concentración es muy importante, ¿no? Que estamos enfocados y controlar bien el balón luego, ¿no?, para rebote. Porque, bueno, una cosa es que lo meten, la otra cosa es que fallan, que no tienen la segunda oportunidad como rebote ofensivo. Creo yo, las claves por ese partido es mantener la concentración en ese que estamos hablando, en ese que estamos hablando de la transición, porque ellos tienen esas rachas que en un minuto, dos minutos, pueden cambiar la dinámica de un partido con los triples, uno contra uno, un poco, como ha dicho el libre, es decir, que con una agresividad que tienen ellos, que lo pueden romper un partido, o pueden remontar un partido igual. Entonces, ahí tenemos que estar bien concentrados, muy bien, muy bien concentrados. Yo creo que va a ser la clave, y luego rebote, que es importantísimo. Entonces, 5x5, luego vamos, de los bloqueos directos que ellos con Heragland y con Berni, porque Berni es un jugador con mucha calidad, experiencia, es alto, y pueden mirar todos los pases, no solo los picados, como es evidente, va la cabeza y tal, la mano, y eso es bueno. A parte de uno contra uno, y todos están abiertos. Entonces, ¿cómo vamos a defender el balón? Ayudar uno a otro, apoyar uno a otro, y crear una defensa muy contacta, es decir, muy dura, y estar siempre detrás del balón. Con los modos que han dicho que están tocados, sus pequeños problemas físicos, ¿vas a venir algo en las contaciones? ¿Vas a ser canto? Sí, bueno, a ver, a ver cómo hoy y mañana, bueno, más hoy, porque mañana vamos a entrenar ahí, pero no va a ser un entreno duro, fuerte, va a ser un resumen, ¿no? Vamos a hacer un tiro y tal, allí en Murcia. Entonces, hoy, a ver cómo se siente la gente, ¿no? Álex, Rouget y Raco. Entonces, en esos dos días, hasta el domingo, yo creo que si tienen buenas sensaciones, no hay nada que reservar, ¿no? Es decir, aquí es esta, esta. Los chicos están, ellos mismos necesitan jugar un partido 100% antes de la final. Entonces, no estoy pensando reservar, a ver, las sensaciones que tienen. Pero si están bien, van, bueno, vamos normal, ¿no? De las rotaciones y todo. Bueno, vamos amigos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.